El socialdemócrata Werner Feynman deja las riendas del gobierno austríaco tras la debacle en las presidenciales. Además de dimitir como canciller federal, ha dejado también de estar al frente de su formación. Feynman ha justificado su decisión por la pérdida de apoyo de sus correligionarios. En estos tiempos difíciles cuento con el pleno apoyo de mi partido. Tengo que responder que no. Este fuerte apoyo se ha perdido. Con poco más del 11% de los votos cada uno, el partido socialdemócrata y sus socios de coalición, los democristianos, quedaron fuera de la segunda vuelta de las presidenciales. El duelo final el próximo día 22 se enfrentará al ultranacionalista Norbert Hoefa, que obtuvo un 36% de los votos, y al candidato ecologista Alexander van der Wellen con un 21%. La crisis de los refugiados ha sido determinante en la subida de la extrema derecha en Austria y también en la caída de los partidos tradicionales. El líder del Partido Popular Austríaco, Reinhold Mitalina, hasta ahora vicecanciller, ha asumido la jefatura del gobierno de manera interina. Aboga por mantener la gran coalición formada por socialdemócratas y democristianos desde 2013 y no ve razones de momento para convocar comicios anticipados.